Cuando acabé la carrera, me vine a Madrid a buscarme la vida y mientras echaba currículums en un lado y en otro, me di cuenta de que, o empecé a pensar, que podía tomarme en serio la literatura, la posibilidad de ser escritor. Y en ese momento pensé que un escritor, un aspirante escritor, no podía serlo realmente si no había leído ciertos libros que resultan indispensables para adentrarse en el misterio de la literatura. Y uno de esos libros, o el libro, por antonomasia, era El Quijote, que yo no había leído. Entonces me fui una tarde a la librería, la antigua librería Grisuel de Juan Bravo, que estaba a la de mi casa, y me compré esta edición de El Quijote, en bolsillo, en austral, baratita, la más barata que encontré. Y durante un mes estuve leyendo el libro con asombro y fascinación creciente. Entonces, desde entonces El Quijote es uno de mis libros, o es mi libro de cabecera por excelencia, y tengo más ediciones que he comprado, que me han regalado. Muchas son muy bonitas, son casi de lujo, pero siempre que lo he releído entero, y han sido ya tres o cuatro veces, vuelvo a este ejemplar, que como veis está muy manoseado, y que además tiene apuntada aquí la fecha, Madrid, noviembre de 2002. Conocí a Daniel Morcinski, porque fui a entrevistarle, yo era meritorio en una redacción, y allí, hablando durante la charla, yo le comenté que estaba intentando escribir la que luego fue mi primera novela, y él me dijo, cuando la escribas, te haré una foto. Daniel Morcinski, el fotógrafo de los escritores, que hiciera esa promesa, era muy alentador. Cuando al cabo de dos o tres años, creo que fue en 2007, volvimos a encontrarnos, yo había publicado ya esa novela, que además había ganado un premio, estaba en vísperas de publicar la segunda, se lo comenté, le di un ejemplar, y él, a cambio, me hizo esta foto, que es la primera que me hizo, de las cuatro o cinco que me habrá sacado desde entonces. Yo, en aquella época, tenía mucho pudor a considerarme o a llamarme a mí mismo escritor, porque entendía que era una fiesta a la que no me habían invitado y en la que tampoco tenía derecho a meterme, pero el hecho de que Morcinski me hiciera una foto, era que era como una especie de primera certificación de calidad, pues me llevó a empezar a pensar que a lo mejor sí podía considerarme escritor. Esta lupa es uno de los objetos más curiosos que tengo por la historia que encierra. Cuando empezó todo el barullo de las redes sociales, y todos empezamos a tener cuentas en Twitter, en Facebook, etc., yo conocí a una persona allí, por mediación de una amiga común, que vivía en Londres. Y un día, hablando en un muro de no recuerdo quién, de no sé qué tema, yo dije que si algún día iba a Londres, que no conocía la ciudad, lo primero que haría sería irme a la casa de Sherlock Holmes, que era uno de mis héroes literarios, sigue siendo uno de los personajes que más quiero dentro del universo de los libros. Y al cabo de unas semanas o un mes, me llegó un aviso de correos, fui a la oficina correspondiente y ahí estaba esta lupa que esa persona me había regalado sin saber mucho más de mí, sin tener idea. Ni siquiera sé quién le dio mi dirección, porque yo no se la di, pero apareció con su nombre y una tarjeta muy cariñosa, y desde entonces la tengo en la biblioteca, en la estantería en la que tengo los libros de Conan Doyle. Esta piedra es una piedra que recogí en la playa de Boramar, en Coyug. Yo fui a Coyug en verano de 2012, después de muchos años queriendo ir a visitar la tumba de Antonio Machado, porque bueno, Antonio Machado es uno de los escritores que más y mejor me han acompañado durante mi vida y quizás sea uno de los que más he aprendido. Ir a visitar su tumba era una forma de dar las gracias por todo lo que me ha dado en ese tiempo. Como yo pensaba que no iba a volver a Coyugro, que si volvía sería al cabo de mucho tiempo, me quise llevar esta piedra como recuerdo, porque por esta playa paseó Antonio Machado en el único paseo que dio cuando estaba en el exilio. Él estuvo menos de un mes viviendo en Coyugro hasta que se murió. Y por último, acostumbro a llevar conmigo siempre libretas, hojas sueltas, lugares en los que pueda apuntar cosas que me vienen o en las que pueda tomar alguna idea o consignar una frase que se me ocurre y que no quiero que se me olvide. Son libretas que terminan por cajones, por mesas, por estantes, sin mucho orden ni concierto, pero de las que alguna vez salen materiales que aprovecho en artículos, en libros o en otro tipo de textos. También son, de alguna manera, forman una especie de diario heterodoxo que igual quizá sea mejor que no publique nunca. Pero bueno, esta libreta que tengo aquí es la última, está sin acabar y es una muestra de lo que es el trabajo de escritura diaria que pasa inadvertido, queda en segundo plano frente a lo que se publica, pero que resulta indispensable para mantener el pulso, el oficio, para poner la mente siempre en conexión con el lenguaje, con la escritura.